Bueno, lo que ven ustedes ahí es parte del pueblo de Cabo San Lucas. Este se llama Riu Palace. Este se llama Riu Palace, el que ven allá al fondo. Es el Santa Fe de donde venía yo antes. Voy a entrar aquí al Palace. Este es el Palace. Ahí ven recepción. Allí hay una pirámide de vidrio. Muy, muy bonito. Muy bonito. Me estoy dirigiendo a un restaurante que me va a conectar con la playa. Bueno, ahí ven un poco la pirámide. No se puede apreciar por el sol. Epa, ahí está. La pirámide. Estoy ahora en el Palace, Riu Palace. Ok, vamos a entrar a este restaurante que tiene una hermosa vista al mar. Qué hermosa. Ahí están viendo parte de lo que es el lugar. No se puede apreciar donde está el arco. No se aprecia de aquí, pero ahí es. Al fondo podemos observar el pueblo exacto, la marina. Y hay muchos lugares donde disfrutar del pueblo. Cabo San Lucas. Es una ciudad. Bueno, aquí les estoy mostrando. Este es el Riu Palace. Riu Palace. Ok, espero disfruten los videos y pues que disfruten también de sus vacaciones cuando vengan a Cabo San Lucas. Bueno, amigo, me despido ahora y bye.